Para nuestra oficina senatorial representada por esta servidora y la Casa de la Mujer de la Romana, este acto constituye motivo de gran satisfacción por el hecho de dotarle a todas y todos un instrumento con que ganarse la vida dignamente a través de un curso técnico ocasional en diferentes áreas, tales como curso de emprendimiento, la inserción para el hogar, peras y velones, bisutería en tierras, juventud y empleo. Como todos y todas saben, nosotros nos hemos dedicado a la capacitación de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, desde mucho antes de ser senadora de la República, porque creemos en la educación, en la capacitación y también creemos que de esta forma es que se desarrolla y avanza los pueblos. Quiero agradecer a la doctora Amaril Santana por su aporte a la mujer con este regalo, que es una bendición del Señor, el cual lleva como nombre Casa de la Mujer. La doctora Amaril manifestó su inquietud y preocupación de que la mujer romanense aprendiera un oficio con el cual pudiera ganar el sustento, trabajando desde su hogar y al mismo tiempo preservando la crianza, educación y buenas costumbres de nuestros hijos. Con este gesto, ella no solo supo plasmar y cultivar la virtud del egoísmo, sino que tan bella y significativa obra, la anexó a la colección que habita día a día en su corazón. De igual forma, queremos agradecer al Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep por sus aportes en todas y cada una de las acciones formativas que imparten. En lo personal puedo decir y demostrar, si fuese necesario, que Infotep es sinónimo de excelencia. Especial de embarazo, por eso está sentadita, la pueblo vamos a llamar, que venga por acá, por favor. Para que nos interprete. Sincronización Técnico Profesional Infotep Para la joven Priscila Hernández, del sector de Villaverde. ...de este acto de esta tarde, la cual todas y todos están ansiosos que llegue. Y es la parte de la entrega de los certificados. Muy bonitos para tener esta fotografía que va a prevalecer por toda la vida. Así que por favor vengan por acá, por favor, para tomarse. Lidia Palas Richies. Giselle Benroa de la Cruz. Ruz Ester Herrero. Ángel Jesús Quidado. Francesca Grisaledi Villegas. Fanny Brisas Batazar. Bianca Llamen Sandoval. Gester Ocidi de los Santos Penroa. Lidia Ester Soler Ruiz. Diomar Guerrero. Miguel Ángel Kiabin Hodge. Paola Ruiz. Juan Eduardo Valera Martínez. Daisy Walquidis de la Rosa Guerrero. Evelyn Estel Hernández Herrera. Ester Rústico. 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 Gracias.